Día 5 de junio de 2018, estoy en Castellanos de Villiquera. Gracias. En Castellanos de Villiquera, a 10 kilómetros de Salamanca. Y tenemos aquí un depósito de agua, muy bonito, que está decorado con motivos del Camino de Santiago. Fijaos las conchas. Por aquí pasa el Camino de Santiago a la Vía de la Prata, que es lo que estoy haciendo yo, aquí a la Millo Loco. En Castellanos de Villiquera. Hoy está nublado. Pero esto no es solo el único dibujo que tiene este edificio, depósito de agua, porque ahí arriba hay agua. ¿Veis? Que esto es un depósito de agua. En este pueblo, Castellanos de Villiquera, que está lloviendo en una mijita, os voy a enseñar la parte de atrás del edificio de agua, que es más chula aún todavía, para que la veáis. Yo os enseño las cosas bonitas, aquí, que me voy encontrando por el camino. Y la decoración de este depósito de agua me ha encantado. Porque es del Camino de Santiago a la Vía de la Prata. Fijarse. La parte de atrás del depósito de agua, ¿eh? Fijarse bien. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. ¿Veis? Es que también con la... a contraluz. Ok. Ahora lo veis un poquito mejor. A ver si consigo... enfocar, que se me ha mojado la pantalla del teléfono con el agua. Está lloviendo un poco. Tiene cojones. Es que se va... Me pone dolor nervio. Ahora. ¿Veis? Qué bonito. Un hombre y una mujer con los bordones y la concha del que viene a Santiago. En el edificio de... Depósito de agua. Pues voy a seguir adelante porque... Está empezando a chispear un poquillo. Y voy a ver si llego a... Al siguiente pueblo que... Que está a unos 5 kilómetros de aquí. Esto lo hizo... Ahí está el diseñador de este... Graffiti. Ahí está firmado abajo, en la página web. Es quien lo hizo. Bueno. Pues vamos a seguir aquí por el pueblo. Y... Al camino de Santiago a la Vida de la Plata. En Ayuntamiento de Castellanos de Villiquera. Hay que seguir la flecha amarilla. Que va... Hacia allá. Fijaos. En el poste de la Lua hay una flecha. ¿Lo veis? Ahí. El móvil con él.